Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, ah, como que roncan, así. Yo me cosco enseguida y para nada eren mis sensibilidades, de verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojo, ochenta mil. Nariz, doscientas. Tirás a la basura porque un año después me la pusieron así, de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo vas a verlo, no me la toco. Continúo. Teta, dos. Porque no soy ningún monstruo. Setenta cada una. Pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Lábis, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas cien mil, así que echalas cuenta porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, setenta y cinco mil. Depilación definitiva en láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre. Sesenta mil por sesión. Depende de lo barbóa que uno sea, lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo. Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácanas. Porque una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Gracias. 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 Gracias.